I love from above En el título del vídeo y en la miniatura Hoy os traigo, chavales, en un vídeo reacción, ¿vale? A una canción que ha subido el famoso Alevetis YouTube, ¿vale? Con lo cual, el chaval ese que se mete bots y tal, ¿vale? Así que, bueno, hoy ha subido hace cuatro horas una canción, ¿vale? Que se llama Desde entonces Alevetis YouTube Videoclip Oficial, ¿vale? Así que, bueno, en el vídeo de hoy vamos a reaccionar a su maravillosa canción, entre comillas, ¿vale? Así que, bueno, tenéis en la descripción el Instagram de la señorita, señorita Madex, ¿vale? El canal ya, ¿no? Porque ya esta niña ha dejado de subir vídeos, ¿vale? Así que, dicho esto, ¡vamos con el vídeo! Vale, chavales, estamos aquí de vuelta ya después de la intro Hay una pequeña cosa que no sé si os habéis dado cuenta, ¿vale? Que entre esta y yo llevamos la misma sudadera, ¿vale? Pero de diferente color Yo la tengo en azul y esta en foforito, ¿vale? Lo que pasa es que esta niña se ha copiado de la sudadera Dije, yo me he copiado tú, no me quería dar la tuya Vale, quería que yo le diese mi sudadera, ¿vale? Entonces, hoy se han ido a comprar la lila azul y se ha pillado esa, ¿vale? Porque no había otra, vamos, luego quedaba esta Así que, dicho esto, vamos a poneros la canción Y, bueno, antes que nada, pasaros por el canal de Alevetis Dadle dislike porque este chaval se mete bots Y no me gusta para nada, ¿vale? Porque esa canción que ha hecho es una mierda Sinceramente Igual que la que subió de 8K, ¿vale? 8K en Instagram Y aún así la gente lo está reventando a visitas y todo Cuando yo las canciones que subo tienen menos visitas, ¿vale? Pero bueno Bueno, os voy a poner la canción, ¿vale? Así que escucharla, ¿vale? Ya a partir de ahora nos vamos a callar Así que, bueno, vamos allá Tú, vuelta a mirar Bueno, tarda 3 minutos con 21, ¿vale? Como veis, bueno, no lo estáis viendo Le he puesto un dislike, ¿vale? Tiene 23 dislikes y 91 likes, ¿vale? Y de visitas tiene 409 en 4 horas, ¿vale? Me parece a mí un poco raro 400 visitas en 4 horas, ¿vale? Así que, no sé Bueno A ver si al wifi le da la gana de arrancar Eso, eso Bueno Tú ¿Qué? Que ya Venga, vamos a ver Hay que decir que estoy un montón Ahora la tengo en toda la pose Esta noche baja pa' mi habitación Yo se lo voy a comer todo Desde entonces Ahora la tengo en toda la pose Esta noche baja pa' mi habitación Yo se lo voy a comer todo Desde entonces Ahora la tengo en toda la pose Esta noche baja pa' mi habitación Yo se lo voy a comer todo Desde entonces Ahora la tengo en toda la pose Después de las 12 Ya me vuelvo loco con ese culote Ella sabe que conmigo lo pasa bien Ella sabe que yo se lo quiero meter Hasta el amanecer Ella se vuelve loca Cuando se la saque Cuando se la meto Oye, dímelo Bebesita Dímelo Vale, voy a parar aquí un poco, ¿vale? Porque en principio No me está gustando para nada Lo primero es que este chaval No va a meter nada Porque lo primero es que la tiene en plan pequeña Lo segundo es un niño rata Y lo tercero Vale, a ver La parte de la edición del vídeo está bien Si esto lo está viendo YouTube Yo creo que el vídeo Se lo van a acabar cerrando Por las cosas que está diciendo Porque esta canción Esa canción Es para mayores de 18 Entonces si hay algún chaval O lo que sea Que es menor de 18 Y lo está viendo No va a ser apto para menores de edad Pero Vamos a ver qué pasa de aquí en adelante Pero para mí De momento un 3, ¿vale? De momento Yo le pongo un 0, tío ¿Qué cojones es eso? Lo único bueno es la edición Ya está Pero encima ni habla Ni nada Solo se pone a hacer Así Cosas de esas, ¿vale? Bueno, vamos a seguir viéndolo A ver qué pasa Y bueno, vamos a ver Vale, hay una cosa aquí en este vídeo En una parte Que este chaval se ha copiado de mí, ¿vale? Porque lo está haciendo en una habitación Y yo he hecho En unos cuantos videoclips He hecho yo Vídeos de estos De canciones En mi habitación Y todo eso, ¿vale? Lo que pasa es que este YouTuber Se copia de todo Lo que ve ¿Vale? Se copia de todo Y es que Escúchame Y sigue con el vídeo No lo entiendo Es que no lo entiendo Es que la gente que vea esto Le tiene que dar dislike Cuando veo ese culito por TikTok Ese cuerpecito Meneándolo todo, todito A mí me vuelve todo loquito, yeah Cuando yo entro en TikTok Y con ese bailecito bien rico Cuando yo estoy con ella A mí me hace pasar bien rico Y a mí me vuelve todo loquito, yeah Desde entonces Ahora la tengo en todas las poses Esta noche va pa' mi habitación Yo se lo voy a comer, todo Yeah Esto es una cosa entre ella y yo Cuando ella entra en mi habitación Mi mundo cambia de color No puedo vivir sin ti Bebecita Siempre estarás en mi corazón Desde entonces Ahora la... Mira, ¿este qué es ahora? ¿Vapuni o qué? ¿Este es Vapuni ahora o qué? ¿Con esas gafas o qué? Es que no, es que... Escucha de Vapuni ahora el video me cayó Es que este tío me me me... Es que no, tío, es que no Es que no Desde entonces Desde entonces Ahora la tengo en todas las poses Esta noche va pa' mi habitación Yo se lo voy a comer, todo Yo se lo voy a comer, todo A su... Yeah A de Betty y este Álvaro Presidente ¿A cómo? Desde Argentina Producido ¿A de Betty qué? Vale, chavales, la canción se ha acabado, ¿vale? Y es una puta mierda, ¿vale? Entre que hay veces en el videoclip que pone partes con el móvil así, ¿vale? Vale, vamos a ver Que se ve en plan los lados, en principio cuando grabas un vídeo Y lo grabas en plan con el móvil así de pie Que se ven los lados negros Pues en este caso, este ha puesto una parte que pone Yerena, ¿vale? Y luego al principio ha puesto otra de Cádiz Y eso es una pequeña cosa de las partes que queda mal en un videoclip de una canción ¿Vale? Entonces yo para mí del 3 que le había puesto se lo voy a bajar a un menos 1 Y ahora para que el vídeo quede to flama, to épico Pero eso sí lo tenéis que reventar este vídeo de likes Voy a coger y voy a llamar a la Levetis en número privado Y le voy a decir que su puta canción es una puta mierda, ¿vale? Así que antes de llamarle Va a dar señorita Madex su opinión, ¿vale? A ver El vídeo en sí es una mierda, literalmente Con perdón, pero es una mierda muy gorda, ¿sabes? A ver En primer lugar Puede que la edición esté bien Pero es que, uno, es repetitiva Ha dicho como desde entonces miles de veces Y eso queda mal en una canción En segundo lugar Ahí lo de que ha grabado de pie También queda como un puto culo Y lo se ha copiado en varias partes Está mostrando en el vídeo un jacuzzi Que a saber cuánto le ha grabado Que es que solo venden hasta los chinos, ¿sabes? Es alucinante Y luego hay algo Algo muy raro del principio Que a por el principio Es que este vídeo Él no lo ha editado Porque él Los vídeos así No los edita él Eso tiene que haberle Se lo tiene que haber editado Alguien que sea experto en editar Pero que ponga en plan La parte esta de los vídeos Que queda con el móvil así grabado de pie Queda bastante mal No sé cómo coño lo ha puesto Pero es que queda mal eso ahí Y luego hay otra cosa, ¿no? Que desde el principio se nota muchísimo Se nota un huevo, ¿vale? Que el que lo haya editado No lo ha editado del todo bien Porque se nota que la parte del vídeo Como del videoclip Y la música Está muy atrasada Aparte que no habla En plan No canta casi en el videoclip No canta Solamente ha puesto el audio Y ha hecho unas cuantas tomas Grabando Y ya está Pero no habla Ni canta Ni nada Y luego otra cosa El autotune O la mierda Que se haya puesto en la voz Que queda como el puto culo Es que si YouTube está viendo esto Yo creo que es mejor Que este vídeo se lo cierren Porque para todos los chavales Los niños que están viendo YouTube Que vean el de este chaval Para mí es una... Es que no Que diga... Es que no Mira, es que no Vas súper atrasado Sí, que se lo va a comer Claro Pero no te lo come nadie Porque lo tiene chiquita Y ahora Chavales Dicho esto Vamos a dar comienzo A la llamada Vale Cierra Vamos a dar comienzo A la llamada Chavales En primer lugar Le voy a llamar En número privado En segundo lugar Voy a comer Porque yo lo valgo Alex YouTube Aquí está Copiar número Así que ahora chavales Atención todos Vale Si queréis que haga En plan Si queréis que haga Un vídeo relacionado Con la canción De Ale Betis Vale Que voy a hacer Una canción Rap Aunque yo no sé Rapear Pero bueno Lo voy a intentar Aunque Lo cuyo no es rapear Mira Si no quieres Dislike Por todos los lados Yo que tú no lo harías Te lo juro Escúchame Que antes Estábamos por la tarde Le he escuchado rapear Y tío Que parece Un sapo pariendo ¿Sabes? Calla A ver Porque este Antes me había bloqueado Las llamadas Vale Bueno Sale que Buzo Movistar No sé qué Está durmiendo ¿Uno durmiendo? No creo Esto es un bolo Ah coño He puesto el 34 Delante Qué tonto Ahora Qué pena de canción Buzón Movistar Buzón Movistar Ojo chavales Me sale con el buzón Voy a llamarlo otra vez A ver si ahora Si lo coge Esperemos que la tercera Sala vencida Buenas noches Buenas noches Buenas noches Hola Hola Buenas noches Buenas noches ¿Quién es? Le llamamos de YouTube Studio Sí, le llamamos de tu puta madre De Madrid y de la roya y Caramanchelli Y tú muerto Ya Sí, le llamamos de tu puta madre De Madrid y de la roya y Caramanchelli Y tú muerto Eh, Alevetis Chavales A ver si tú muerto Que voy a su casa y me de blanco Mira No quería hacer esto Pero No está empezando ya Chavales Chavales Si queréis que publique El número de Alevetis YouTube 50 me gustas A ver tú Carechima ¿Cómo que te cagas en mil muertos? A ver ¿Qué dices tú? A ver Llámala Si yo soy policía Chaval Y la canción que ha subido tu hijo La canción que ha subido tu hijo Eso no es Tío La canción que ha subido Es una pena Tío Como eso lo vean Chavales menores de edad Te cae a ti el vídeo Te lo cierran Te lo cierran No tienes No Tío Solamente Te estoy intentando ayudar Pero La forma No es cagarse Los muertos de la gente Porque entonces Si te has cagado Porque lo tengo grabado No sé si sabes que yo soy policía Y esto puede ir denunciable Pues que deje de meterse bots Entonces en youtube De pagar De meterse bots De pagar De pagar Para que la gente se suscriba a su canal De pagar Esos son bots Que no sé si eso se lo pagáis Ustedes Pero No queda bien No lo pagáis Ustedes Ya ya Claro claro Eso se lo vais a decir Ustedes a youtube Cuando se den cuenta Youtube Del vídeo que ha subido Ya veréis Como se le cierran El canal Definitivamente Solamente Te estoy informando Y te estoy ayudando Nada más Claro que sí No Buenas noches No Esto no se va a quedar así Voy a seguir llamando Y voy a seguir jodiendo Venga Chavales Si queréis que publique El teléfono De la Levetis Youtube Quiero en este vídeo 50 me gustas ¿Vale? Así que Dicho esto Suscribiros para más Dejen su like Comentar Compartir En la descripción Vais a tener El canal Del chupapollas Este De la Levetis ¿Vale? Así que ya sabéis Ir a darle dislike A su vídeo A ver si le consiguen Cerrar su vídeo Su canal Y todo Y ya sabéis Chavales Dicho esto Seguidla en Instagram Y nos vemos en la próxima Y como a la Levetis Se le ocurra Joderme con el canal Solo joderé yo antes Porque tengo Más de una cuenta Así que Dicho esto José Michel se despide Y nos vemos en la próxima ¡Gracias! ¡Gracias!